La obra del gran maestro del cuento, del minuano autodidacta Juan José Morosoli fue reunida por Eber Raviolo para Banda Oriental. Sus libros de relatos, Tierra y Tiempo y El viaje hacia el mar, se publicaron después que Morosoli murió en el 57. Del cuento El viaje hacia el mar nace claramente la entrañable película uruguaya homónima. El cuento que traje para compartirles esta noche está en Tierra y Tiempo, pero anteriormente fue publicado en el diario El Día en un suplemento del gran maestro Juan José Morosoli. Voy a leerles este cuentazo que se llama Soledad. Domínguez llegaba recién de las lagunas cortadas con la ración para el caballo. Era su única tarea. Iba ya todos los días a recoger gramillas de superficie y hojas de parietaria de los troncos podridos de los sauces para darle a su viejo caballo. Este era un animal sin dientes, bichoco y con los ojos opacos de nubes lechosas. Pero era también la única cosa viva que tenía Domínguez para ocuparse de algo en la vida. Después de alimentarse él, no tenía nada, pero absolutamente nada de lo que ocuparse. Estas hierbas que Domínguez traía a su caballo eran el único alimento que el pobre animal podía comer. Enflaquecía a ojos vistas y era seguro, seguro que no salvaría con vida el invierno que comenzaba. Ahora que había terminado con la tarea de racionar el caballo, Domínguez acercó la silla petiza de asientos de cuero de vaca hasta las tunas, se sentó y empezó el mate dulce. Era el desayuno, pero no tenía azúcar. Hacía dos días que desayunaba, almorzaba y cenaba con mate dulce y el azúcar se le había terminado. Pensó si iría a lo de un sobrino que tenía del otro lado del pueblo a procurarse algún alimento. No tenía deseos de ir porque el sobrino, junto con algún trozo de carne, gustaba darle consejos. Siempre le decía que parecía mentira, que siendo tan viejo no hubiera aprendido a vivir. Y Domínguez se tenía que olvidar sus canas y sujetarse las manos para que no se le estrellaran en los cachetes del mocoso. No deseaba ir, pero dos días sin comer, ablandan el cogote. Tal vez podía pedir fiado en el boliche nuevo, pero a lo mejor el bolichero nuevo estaba ya avisado por los bolicheros viejos, a los que Domínguez tenía marcados y contramarcados. Y no es que fuera mal pagador, lo que pasaba es que la pensión era muy chica y que cuando él cobraba se olvidaba que debía y se iba a comprar al centro con la piara en la mano. Además, por tres o cuatro días le gustaba ver vino, queso y un poco de dulce en la mesa. Fue entonces que oyó el tambor del circo y el clarín. Un payaso jinete en un elefante andaba por las calles anunciando la función de la noche. Recordó enseguida que el hijo menor de un pierre se había pasado por allí arrastrando una bolsa de gatos, una gata parida con seis gatitos, camino del circo. ¿Qué herejías les andás haciendo a esos bichos? le preguntó. Lo llevo al circo, compran gatos, perros y caballos para darle de comer a las fieras. Domínguez miró al fondo del terreno donde estaba el caballo viejo. Que el animal estaba cerca del fin, no había ninguna duda. Habrá que enterrarlo, pensó. Sacarlo de allí en una rastra, hay que pagar por ese trabajo. La policía siempre aparecía en esos casos. El rancho estaba en la planta urbana. Un caballo muerto es un problema bárbaro. Si no estuviera en la planta urbana, se muere y se lo comen los cuervos. Pero lo volvió a mirar y lo hallaba cada vez más flaco. Se paró con la yerba del mate sin mojar todavía. Se acercó al animal. Sobre los ojos tenía dos pozos como dos nueces. En el hocico empezaba a prosperar una granazón como una esema fina y supurante. De noche, el caballo tosía como un hombre. Algunos días ni la yerba de la laguna podía comer. Pensándolo bien, con matarlo se le hacía un favor. Porque era evidente que se estaba muriendo en pie. Pero morirse porque a uno le llegó la hora o porque quién sabe quién lo ordena es una cosa. Y que a uno lo maten para darle de comer a los bichos que hacen pruebas es otra cosa. El caballo viene hacia él, siempre hace así. Se queda al lado hasta que él se vuelve hacia el rancho y entonces lo va empujando cariñosamente con la cabeza calzada en sus espaldas. Es lo que hace ahora. De tardecita salió. Ya había resuelto todo. La resolución era esta. Irse al boliche nuevo a pedir fiado. Si el hombre le fiaba, bien. Si no, iría al circo. ¿Qué iba a hacer? Bueno, me dijo al bolichero. Yo soy Domínguez, el que vive en el rancho aquel. Soy pensionista, pero todavía no me vino el pago y necesito gastar dos o tres pesos. Y agregó solemne. Si quieres saber cómo cumplo mis compromisos, pregúnte a los otros boliches. Cuido más mi nombre que mi ropa. Y tengo fama de aseado. Sonrió y esperó la respuesta. Pero el otro, que también era especial, le dijo lo siguiente. Mire, señor Domínguez, yo siento mucho no poderles viar. Porque usted se ve que es bueno, derecho y porque es pensionista además. A mí la gente pensionista me gusta mucho, pero mi capital son 100 pesos. Cuando tenga más capital, venga nomás. ¿Oyó? Se dio media vuelta Domínguez y se fue. Si algún día tengo plata, se dijo. Lo que es a este, no le compro nada. Se ve que es un desconfiado número uno. Entre aquel olor a pasto, orines y carne podrida estaban las jaulas. Él iba por el corredor a oscuras. Las jaulas estaban a los lados. Se sentían movimientos y quejidos y rongidos, pero no se veía nada. Solo cuando se paró a hablar con el hombre vio ocho o diez puntos azules como bochones con luz, que sin duda serían los ojos de los leones o de los tigres. Vengo a vender un caballo, uno medio grande, dijo. ¿Gordo? Preguntó el empleado. No, viejo, caballo, viejo, gordo. No hay, pero es un caballo sano, ¿eh? Ocho pesos, contestó el otro. Domínguez preguntó. Dígame una cosa, ¿cuánto vale un cuero? ¿Usted viene a vender un cuero o un caballo? Un caballo. Bueno, si quiere, lo trae sin cuero. Y son ocho pesos. Y es hoy, ¿eh? Tiene que ser hoy. Pasado mañana, nos vamos. ¿Ustedes la van a buscar? Preguntó Domínguez. No, no, lo trae usted. Y lo trae hoy. Pasado mañana, nos vamos. Lo trajo. Venían despacio, muy despacio. Casi nadie se daba cuenta de que caminaban. Iban en la oscuridad como otra oscuridad que caminaba. El caballo le había calzado la cabeza a la espalda como empujándolo, pero sin duda era para no perderse. Domínguez sentía la cabeza a la espalda como un dolor que le llegaba del caballo. Entró. Los bichos parecieron enloquecerse. Sabían que aquello era la comida. Lo entregó allí, en el corredor, lleno de olores ácidos y rugidos. ¿Cómo lo matan? Preguntó. Con eso, el hombre, con una pequeña linterna, señaló un marrón enorme, lleno de sangre y pelos. ¿Ahora? ¿Sí? Antes de la función. Los leones son viejos. Matamos al caballo delante de ellos y no les damos de comer. Cuando entran al circo, parecen leones jóvenes. El hombre le dio los ocho pesos. Domínguez empezó a caminar por el corredor a oscuras como borracho. Salió a la noche. Estaba enfermo, con náuseas. En medio de la noche sentía los ecos de la banda. Después los rugidos y aplausos y la música otra vez. En el cielo, la estrella de luces del circo se levantaba como un barco detenido. Era muy tarde. Ahora ya no sentía nada, ni estaba la estrella de luces. La noche se había vaciado de golpe y en ella quedaba solamente él, al lado de las tunas, con un fuego apagado y un asado que no había comido, esperando que amaneciera. No fumaba, no pensaba, no estaba triste, no hacía nada más que estar en la noche hasta que se dio cuenta que era una bobada esperar que amaneciera. No tenía nada que hacer, ni siquiera traer pasto de la laguna. Ya nunca, 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 lo que se dice nunca, tendría más nada que hacer. Nada, nada, nada. Entonces, se puso a llorar. Gracias. 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 Gracias.